El gobierno japonés va a entregar una cantidad equivalente a 900 dólares a cada uno de sus ciudadanos para compensar las pérdidas económicas por la pandemia de coronavirus. El ministro portavoz del gabinete, Yoshihide Suga, informó que la decisión fue adoptada por el primer ministro nipón, Shinzo Abe, después de consultarla con los partidos de la coalición gubernamental. En principio, el gobierno japonés había estudiado la posibilidad de entregar una asignación del triple de esa cantidad a cada hogar que ha perdido ingresos por el impacto de la pandemia, pero Abe optó por distribuir 900 dólares a cada persona. Al igual que en muchos países, la economía de Japón se ha visto sacudida por el COVID-19 con un efecto fuerte en sectores como el turismo y en el comercio minorista, tanto por las restricciones migratorias impuestas como por el estado de alerta sanitaria que vive el país desde hace más de una semana.